San Luis en el ojo del huracán, hay lavado de dinero del huachicoleo. El gobierno se deslinda de esta investigación. La cachan con el niño Dios en la mano. La van a denunciar. Policías y militares se suben a los camiones urbanos. Y le truenan el cohete al diputado Galo Hernández. Además, hallazgo macabro en el estadio de béisbol. En 2018 en el gobierno estatal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer martes fue un día muy movido en San Luis Potosí en información. Entre otras cosas, se fue el presidente del PRI. Habrá convocatoria para la nueva dirigencia de este partido. También se fue el presidente todavía del PAN, en funciones, Javier Azuara, pero de su diputación federal. Y en San Luis, gran escándalo por el señalamiento federal de operaciones de huachicoleo y lavado de dinero. Habrá que preguntarnos si el señalado exdiputado local relacionado a huachicoleo es potosino. Por lo pronto, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda registró 384 operaciones de venta de gasolina robada y el blanqueo de al menos 105.6 millones de pesos. Al respecto, el gobierno del estado, a través de su secretario general, dijo que no hay una parte de investigación por parte del gobierno, que es una investigación autónoma, y que ellos la realizan con sigilo y no van a intervenir. ¡Cheque estas imágenes! Dieron la vuelta a San Luis hace unas horas. Descubrieron una mujer que literalmente se metió a la iglesia para robarse al mismísimo niño Dios. Es una mujer que se ve ahí, en esta banca, y en menos de tres minutos se llevó al niño Dios del templo de la compañía que está en Álvaro Obregón con Damián Carmona. Ahí la mujer está sentada con el niño Dios, luego se levanta, deja la pequeña silla dorada, regresa a su lugar, le empieza a quitar el ropón y se lo lleva. Ya la iglesia dio a conocer que van a interponer una denuncia contra quien resulte responsable. El vocero del arzobispado dijo que no era arte sacro, que era una imagen devocional, pero que es preocupante que suceda en San Luis Potosí. Y si usted vive en soledad, seguramente se pudo poner un poco nervioso por la presencia de policías y militares en su camión urbano. Es que está empezando a practicarse el dispositivo, el operativo Seguridad a Bordo. Agentes de Seguridad Pública Municipal y efectivos de la Sedena hacen revisiones, platican con operadores y la ciudadanía para fomentar la cultura de la denuncia. Les entregan trípticos que pretenden reforzar la confianza de la ciudadanía. Las rutas donde se está practicando son la 3, la 11, 14, 15, 16, 18, 36 y 37. Y en el Congreso literalmente le tronaron un cohete a Edgardo Hernández el Galo, partido verde ecologista, fue quien lo postuló como diputado. Él, Galo Hernández, fue quien sometió al Congreso la iniciativa de prohibir de plano en San Luis Potosí la venta y explosión de cohetones. Pues llegó un contingente a reclamarle, gente que vive de eso, y de plano le tronaron el cohete en la calle. Tuvo que salir a platicar con ellos, ojalá lleguen a un buen fin. Mientras se tenga controlado con las medidas adecuadas, pues podría suceder que tuviera reglas y normatividad, pero finalmente continúa siendo un latente peligro para todos. Y finalmente le cuento que un macabro hallazgo se realizó en el 20 de noviembre en el estadio de béisbol. En las gradas localizaron ayer el cuerpo de un hombre sin vida con una herida en el parietal. Se especula que haya sido una persona que estaba haciendo ejercicio y haya sufrido un infarto, para después pegarse en la cabeza, pero todavía no hay información contundente del tema. A nombre de este equipo, gracias, mi Twitter, Jesús Aguilar CLP, hasta la próxima.